¿No les ha pasado que a veces cuando tienen un familiar en el extranjero, algún primo o algo, ya sea de Estados Unidos o en ciertos casos Europa o Asia, les piden que les traigan ciertos artículos, ya sea juegos de video, figuras? A mí me ha pasado, de las dos formas, antes de vivir en Japón le pedí a mi padre que me trajera juegos de video cuando me enteraba que salía alguno y también me han pedido a mí juegos de video, ya sea Playstation 4 o Xbox cuando ya he vivido acá. ¿Pero por qué pasa eso? En verdad en el extranjero, me refiero de diferencia con Latinoamérica o España, ya sea en Estados Unidos o en Japón, los videojuegos y las consolas en verdad son más baratas. ¿Por qué la gente acostumbra pedir cuando alguien está en Japón o en Estados Unidos que les manden? En verdad tiene menos precio que en Latinoamérica o en Europa. Así que en el video de hoy vamos a descubrir los precios actuales de las consolas más modernas como la Playstation 4, Xbox o PSP, así como el precio actual de consolas antiguas como las portátiles de la Game Boy o un Super Nintendo, GameCube, no sé. Así que hoy día vamos a tratar sobre costos de todas las consolas que podemos encontrar en el mercado, no importa que sean nuevas o de segunda. Bueno, ya estamos acá en la primera tienda, vamos a ir de las consolas más modernas a las más antiguas, así que vamos por la Switch. Creo que en este lugar podemos encontrar la Switch y quién sabe de repente otra consola moderna. Estamos en el Yamada, que es una tienda de tecnología bastante famosa acá, digamos que no es una tienda ni cara ni barata, así que el precio debe ser bastante, bastante estándar. Así que vamos a ir dentro de la tienda para ver qué encontramos. Bueno, llegamos acá y lo primero que podemos ver es la Nintendo Switch. El precio de la Nintendo Switch es casi 30.000 yenes, que vendría a ser unos 280 dólares aproximadamente alrededor de eso, te viene con el Joy-Con. Entonces ya tenemos el primer precio, Nintendo Switch 280 dólares aproximadamente. Y al lado de la Switch tenemos a la PlayStation 4. Pues, ¿cuál es el precio de la PlayStation? Vamos por partes. Primero, la de 500 GB está alrededor de 280 dólares, el mismo precio que la Switch. Si pasamos al de 1TB está alrededor de 340, 338 dólares de 1TB. Y si nos vamos al PlayStation 4 Pro, que te reproduce todo en 4K y todas las demás cosas, que es esta bestialidad mucho más grande, pues, él ya está a unos 430 dólares, pongámosle así, 430 dólares aproximadamente. Entonces ya tenemos el precio también de la PlayStation 4. Y para matar 3 pájaros de 1TB, también tenemos el New 3DS LL, el XL, ¿no es cierto? En estas 3 presentaciones, al menos en esta tienda, no sé en otras tiendas si habrá otra, otro tipo de presentación, otro tipo de colores. Pero está alrededor de 170 dólares, más o menos, 170 dólares el 3DS LL. Y el 2DS LL que está acá al costado, que sus presentaciones también son un poco más coloridas y tienen algunos con temática de Mario y Pokémon, etc. Está alrededor de 145 dólares aproximadamente. Así que el precio no es tan distante. Para referirme al PSP o PS Vita, ya que el PSP ya no se puede encontrar nuevo, lo relataré yo, porque por alguna razón en esta parte del video el audio estuvo fallando bastante. Está de 170 a 175 dólares aproximadamente. Y está disponible en estos 5 colores. Como lo dije anteriormente, no sé si en otra tienda habrán más colores, aunque lo dudo, porque la verdad es que son varios, está bien surtido. Así que estos son los colores que están disponibles y esto es el precio actualmente de la PS Vita. Bueno, ya dejamos el Llamada, que es la tienda donde hay productos de primera mano, los productos nuevos, donde están las consolas de estreno. Ahora tenemos que ir a una tienda donde vendan productos de segunda para poder encontrar los juegos más antiguos. Ahora sé que muchos dirán, Gemui, ¿dónde está la Xbox One X en los productos nuevos? Y es que acá en Japón hay digamos que bastante, pero bastante escasez de todo lo que es Microsoft, sobre todo la Xbox. Creo que la Xbox más popular fue la Xbox 360, que eso todavía se encuentra en tiendas de segunda. Pero las otras Xbox, la verdad es que es muy complicado encontrarlas. Normalmente los japoneses lo que hacen es pedirlas por internet. Así que vamos a ver qué encontramos acá. Ahora, ya habíamos hablado de la PlayStation 4, pero acá les voy a mostrar la PlayStation 4 Pro y la PlayStation 4 normal de 500 GB de segunda mano. La Pro está 380 dólares de segunda mano y la PlayStation 4 de la normal de 500 GB está alrededor de 210 dólares americanos. Así que ya tenemos también el precio de consolas de segunda mano, de las más modernas. Algo que me llama la atención y mucho es los bajos precios que tienen las consolas de Nintendo pasado un tiempo. Y ahora les voy a mostrar el por qué. Me refiero a la Nintendo Wii y a la Nintendo Wii U. Acá tenemos una Wii U. No sé, corríjame si me equivoco, pero esta consola es del año 2012. Está con todos sus implementos, todos los cables, absolutamente todo. Y su precio es de 140 dólares. Está semi nuevo. En la especificación dice que la caja está aparte. Para mí es un precio bastante accesible para una consola que digamos que todavía muchos tienen en casa. Y acá al lado tenemos una Wii U, pero sin cables ni nada. Solamente digamos que la consola en sí. Y el precio es de 52 dólares. Así que los podemos encontrar en dos tipos de presentaciones. Ya que los cables se pueden encontrar regados en una zona que está por allá al fondo, atrás de los televisores. Se pueden encontrar muchos cables dispersos. Donde tú mismo puedes digamos que crear tu propia consola. Ahora antes de hablar de su hermana menor, la Wii normal. Vamos a hablar de la PlayStation 3. Que tal vez es la consola que más se puede encontrar en tiendas de segunda. Digamos que son las más famosas. Su precio aproximadamente de 70 a 100 dólares americanos. Los puedes encontrar hasta en caja. Miren en esta versión roja del PlayStation 3 está 82 dólares. Así que sí, sí, está bastante bien cuidado. Está prácticamente nuevo. Eso es lo bueno de los japoneses. Creo que saben cuidar bastante bien sus cosas. Es por eso que estas tiendas de segunda tienen tanto éxito. Así que PlayStation 3, 82 dólares en caja se puede encontrar. Al lado de la PlayStation 3 está la PlayStation 2. A sólo 72 dólares americanos podríamos decirlos. Todos vienen completos con solamente un mando. Así que como pueden ver la diferencia de precios no es tanto. Es más, este PlayStation 3 con cables y sin mando está el mismo precio que este PlayStation 2 completo. Digamos que con el pasar de los años los precios se han igualado entre la PlayStation 3 y la PlayStation 2. Ya que este video sí que lo hago en bastantes tiendas. En las tiendas anteriores no había encontrado ningún artículo de Xbox. Acá sí que encontré el Xbox One con la temática de Halo. Está a 190 dólares americanos. Obviamente es la caja completa. Está semi nueva. Prácticamente no la han usado. Así que... Bueno, ya tenemos un referente al menos de precio, ¿no? Con temática normalmente es un poco más caro. Pero aún así funciona como referencia. 190 dólares americanos un Xbox One. Y acá también tenemos a la hermanita menor, la 360. Con caja de temática completo y todo está 50 dólares americanos. En esta zona están todos los juegos de las consolas. Y todos los juegos están un dólar. Todo, absolutamente todos los juegos están prácticamente un dólar. Hay de PlayStation 3. Está sectorizado, ¿no? Creo que lo había enseñado antes, no estoy seguro. Aquí están los del Game Boy. Aquí están los de la Nintendo DS. Aquí están los de la Wii. La verdad está bien ordenado. Los de la PlayStation normal. Y aquí está lo que les decía sobre los cables de las consolas. Miren cuántos cables podemos encontrar. Ya sea para PlayStation, Sega Saturn, Super Nintendo. Cualquiera, cualquiera. Cualquier tipo de periférico, de cable, cualquier cosa. O sea, se pueden encontrar hasta pequeñas amplificadores, radios. Así que... Y por si fuese poco, aparte de todo esto, tenemos al frente otro estante más de más y más cables para que puedan armar las consolas. Acá hay periféricos de arma, mandos de PlayStation, no original, pero bueno. Pero también existen originales, mandos para la Super Nintendo. La verdad está bastante, bastante curtido todo esto. Y hablando de la Nintendo Wii, esta es la única consola de la Nintendo Wii que pude encontrar y está sin cables. Así que, el precio, el precio es de 5 dólares. Ahora, como ya había mencionado, se pueden buscar los cables y se pueden encontrar fácilmente. Así que, digamos que no es un impedimento comprarlo, ¿no? La cosa es saber si funciona o no. Y eso sí, la tienda no se responsabiliza. Ya que es un objeto de segunda mano. Y muchos de esos objetos, si no están en la vitrina principal, significa que no los han probado. Aunque, contando mis experiencias personales, muchos de ellos sí que funcionan. Y aquí tenemos a la Nintendo 64. Es una consola que poco a poco se está convirtiendo de culto. Lo tenemos en este color medio, no sé, verdoso, azulado, transparentón que lo caracterizaba. Y su precio es de 52 dólares. Viene con un solo mando, pero con todos los cables completos. Creo que le tienen un poco más de consideración que la GameCube. Ya que acá no hay ninguna GameCube que esté nueva con los cables completos. Solamente podemos encontrar las GameCube que están, digamos que en el lugar olvidado. Y vendiéndolas individualmente sin los cables. Así que el cable tienes que buscarlo personalmente tú y darte ese trabajo. Llegamos a la consola que tal vez ha dado más alegrías a muchos de la vieja escuela. Que es la PlayStation 1. Tenemos en el modelo Slim. El modelo grande, el modelo Fat, también se puede encontrar. Es relativamente fácil encontrarlo, pero completo. Acá tenemos el modelo Slim. Están exactamente igual. Están en las mismas condiciones. Ni muy nuevos, ni tampoco están hechos basura. Su precio es de 40 dólares. Así que está rescatable. Este tipo de consolas que están empaquetadas. Significa que ya las han probado y están funcionando al 100%. Así que no hay riesgo en comprar estas. Ya que estamos hablando de consolas históricas, vamos a una igual de histórica que la PlayStation 1 o capaz más. La Super Nintendo. La Super Nintendo tiene varias presentaciones en bolsa, como la mayoría de consolas. Y también las tenemos en caja. Y una caja bastante bien cuidada. Miren esta Super Nintendo. Ni siquiera está amarillenta por el paso del tiempo. Se ve que la han cuidado bastante bien. Su precio de esta Super Nintendo es de 72 dólares aproximadamente. También tenemos las de bolsa. Que también están bastante bien cuidadas. Miren el color. No sé si es que se llegue a apreciar bien por la cámara. Pero no se ve ni amarillo los controles ni nada. Esta sí que un poquito más amarillenta. Y está 52 dólares. Y esta que se ve más nueva está 62 dólares. 10 dolarillos más. Así que este es el precio de la Super Nintendo en Japón actualmente. Y si les pareció interesante ver a una Super Nintendo en su máximo esplendor completa con caja. Tener una Nintendo en perfecto estado. También creo que es una sorpresa bastante grande. Esta presentación está con dos mandos. Todos los cables. Su precio es 72 dólares. Igual que la Super Nintendo. Y estas están un poco más baratas. Ya que solo vienen con un mando. Pero por lo que puedo ver están bastante bien cuidadas. La verdad es que el paso del tiempo no se ha sentido por estas consolas. Las han cuidado bastante bien. Acá tenemos un plus. El Mega Drive. 73 dólares en caja. Viene completo. Obviamente que sin ningún juego. Pero encontrar juegos de la Mega Drive es bastante común acá. Y acá un Sega. Con dos mandos, todos los cables. 30 dólares. La verdad los juegos de colección no son tan caros. Por decirlo de alguna manera. Tal vez como en otros países. Muchos habrán estado preguntando sobre las portátiles. Bueno. Ya habíamos hablado de la 3DS LL nueva. La 2DS LL nueva. Vamos a hablar de algunas portátiles. Como la 3DS normal de segunda. Está 52 dólares aproximadamente. Otras tal vez un poco más caro. La primera 2DS 73 dólares. Podemos encontrar una Game Boy Pocket a 14 dólares. Aún recuerdo que hace 10 años las Game Boy Color las remataban. Y ahora ya poco a poco su precio está creciendo. Ahí llega a encontrar hasta de 2 dólares. Y ahora el precio mínimo que puede encontrar es 18 dólares. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. En la última parte lo pasé un poco apresurado. Creo las imágenes de las portátiles. Pero había un aviso que no podía grabar en ese lugar. Así que después estaba un poco temeroso. Con respecto a las portátiles. Es donde el precio varía más. No hay un precio estipulado. Podemos encontrar un DS Lite a 10 dólares. Como un DS Lite a 1 dólar. A 5 por ejemplo. Yo tengo un DS normal. No en Lite. Que lo compré hace ya un año. Y me costó 5 dólares. Funciona bastante bien. Está bastante entero. Así que el precio puede variar bastante. Espero que hayan aprendido con respecto a los precios que se maneja ahora en Japón. En este año 2018 y 2019 también. Porque no creo que varíen tanto. Y si un caso varía pues los tendré al tanto. Si es que no están suscritos no se olviden suscribirse. Activar la campana para que estén enterados de cada vez que subo cosas. Pueden seguirme en Facebook o en Twitter. Que normalmente subo cosas o curiosidades que no se merecen tener un video. Pero no por eso dejan de ser interesantes. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Guillermo y muchas gracias.